Nuestro Casemiro. Y al día siguiente, ¿cómo reacciona el Madrid? Metiéndole cuatro a un buen Celta, un gran Celta, que además siempre es mal ha ido. Juega bien al fútbol, con ya aguas para su frente, que da guerra, que pelea, que presiona, con la afición que está dibujando. Pero es que este Madrid... Bueno, para empezar, el Madrid tiene, con espacios, la mejor pegada del mundo, del fútbol. Nadie juega en tres pasos en transición, como hace el Madrid con espacios. Bueno, tiene a Vinicius, que siempre, insisto, va a ser el Balón de Oro del año 2023. Y tiene a Benzema, que ha sido el Balón de Oro, y va a serlo de este año, el 2022. Y que no fue en 2018, es que los de Madrid se han juntado a los de oro, y juegan como juegan. ¿Qué ha pasado? Que el primer gol lo mete Benzema de penalti, como una casa, el remate que... El primero del curso. Pero es que luego llega el segundo gol, y un señor que se llama Luka Modric, y me pongo de pie. Es que estoy de pie. Ya, bueno, me voy a estirar, me voy a cuadrar ante lo que ha hecho otra vez Luka Modric. Y no solo por ese gol, que es de Kunlau, de cómo la pone en la escuadra, que Marchesín se queda mirándola. No le da tiempo ni a tirarse. Asombrado de la belleza del tanto. Es el partido que ha hecho. Cuando a falta de 14 minutos le ha quitado con inteligencia a Ancelotti, todo va a laidos, y os aseguro que no le tienen ninguna gana de aplaudir al Madrid, han tenido que aplaudir, porque aplauden al genio, al talentazo del croata, que va a cumplir 37 años, y parece que tiene 27. Tener en el fútbol a un jugador como Modric es una maravilla. El Madrid tiene una santísima trinidad. El tirángulo de la Bermuda, que decía Ancelotti. Y hoy faltaban dos. Fue Casemiro, que por gracia ya no va a volver. Y faltaba Kroos, pero estaba Luka Modric, el más veterano, pero a la vez el mejor de todos. Qué maravilla lo de Luka Modric. Y luego, por supuesto, Vinicius. Divini, que llega en la segunda parte. Balón. Por cierto, muy insomnio la segunda parte. En la primera, con un nervio un poco tenso, quizás por tanto los focos puestos en él sin Casemiro, pero la segunda parte se ha gustado y ha comandado las contras. Y en esa jugada que ha empezado rápida, Modric luego a Vinicius, a tumba abierta, y qué definición de Vinicius. Cómo ha aguantado, cómo ha regatado al portero y a puerta izquierda, pero con la izquierda. Y a puerta lo hacía definiendo que el oso, en otros tiempos a lo mejor se le ha puesto nervioso. Entonces se va a poner. Y otro va al verdazo. El halcón sigue volando. El 1-4. Y por qué ha pasado lo de siempre que el penalti último, Hazard. Edén. Edén. No puede ser el que te decima que Benzema te deja. Renuncia a un gol para su lucha por el Pichichi. Te deja un penalti. No, tienes así. Tira con más ganas y con más brío. En cualquier caso, 1-4. 1-4 y sin Casemiro. Eso sí. Con un genio de casi 37 años llamado Luka Modric. A un día, todos los de mi generación y mi hijo y de las siguientes generaciones dirán yo voy a jugar a Luka Modric. Cuánto orgullo, cuánto privilegio. No somos conscientes de lo que es Luka Modric. Tendo a Modric, da igual. El mejor equipo de Europa, ahí sigue. Líderes. Nos vamos líderes a la cama, lo de.